Vamos por teléfono a Jesús, viejo. Y con el tiempo, si no tiene lugar, ese monstruoso desaparecerá. La facultad es la electricidad, en donde todas las personas las puedo encontrar. Y sin un lamento podría continuar, y en las estrellas poder resucitar. Sin pedir nada, solo poder pensar. Que si nos ponemos todos de acuerdo, llegará la paz. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Para aprender el ciclo de cuatro tiempos necesitamos conocer los siguientes elementos. El cilindro, cuya forma le da nombre. Las válvulas, que han de ser como mínimo dos, una de admisión y otra de escape. La bujía, un elemento que, al recibir una descarga eléctrica, genera una chispa. Va ubicada habitualmente en el centro del cilindro. El pistón, que va unido a la biela. El pistón se sitúa dentro del cilindro, con la biela sujeta por su parte inferior. El funcionamiento conjunto de ambos elementos permite transformar el movimiento rectilíneo en circular, dando así vueltas al cigüeñal representado por el círculo. El punto muerto inferior es el punto más bajo que alcanza el pistón. El punto muerto superior es el punto más alto al que llega el pistón. Se denomina carrera al recorrido que realiza el pistón entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior. Con todos estos elementos pasamos a explicar los cuatro tiempos del ciclo Otto. Cada tiempo dura una carrera, es decir, un recorrido desde el punto muerto superior al inferior o viceversa. Esto significa que el ciclo de cuatro tiempos requiere que el pistón suba dos veces y baje otras dos, generando así dos vueltas completas del cigüeñal. En la admisión, el pistón baja y succiona aire y gasolina, llenando el cilindro de la denominada mezcla. El pistón, al subir de nuevo, comprime la mezcla, realizando así el ciclo de compresión. Antes incluso de llegar al punto muerto superior, la bujía hace saltar una chispa que inflama la mezcla, con lo que se empuja de nuevo el pistón hacia abajo. Aunque se denomina explosión, es en realidad una inflamación a muy alta velocidad. Cuando el cilindro vuelve a subir, la válvula de escape se abre, dejando sitio para que salgan los gases quemados de la denominada cámara de combustión. Aunque a efectos de explicación los hemos separado totalmente, los ciclos de escape y admisión coinciden durante un breve periodo de tiempo. En dicho momento, tanto la válvula de admisión como la de escape están abiertas, originando lo que se conoce como cruce de válvulas. Veamos ahora los cuatro ciclos actuando sin interrupciones. ¡Gracias! Bueno, vamos a explicar el motor de cuatro tiempos. Aquí podemos ver un pistón con los elementos necesarios. Hablaremos poquito de esta parte, de acuerdo, de las levas. La comentaré alguna vez, que son las encargadas de que se abran y se cierren las válvulas. Simplemente, fijaos en que giran a la mitad de velocidad, porque al ser un motor de cuatro tiempos, solo deberá de abrirse cada válvula cada dos vueltas del cigüeñal. Entonces, de esto os daréis cuenta, os iréis dando cuenta, y sobre todo me referiré a las válvulas, a la apertura o al cierre. Y aquí al lado, lo que he puesto es el ciclo teórico del motor. De tal modo que vamos a ir viendo cómo, según el proceso que se produzca aquí, lo iremos relacionando con esta otra parte, con el ciclo teórico. Bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que hay que hacer, lógicamente, en los cuatro tiempos, admisión, compresión, expansión y escape, lo primero que hay que hacer es la admisión. Entonces, se abre la válvula de admisión. ¿Lo veis? Ahora mismo está abierta y está aumentando, está bajando el pistón y está aumentando aquí el volumen de nuestro cilindro. De tal modo que todo esto se estará llenando de la mezcla de combustible y aire. Continúa realizando la admisión hasta que llega al final del todo, hasta abajo. Una vez que llegamos abajo, al punto muerto inferior, comenzará a realizar la compresión. Lo veis, va subiendo y la válvula se ha cerrado. Porque si se quedase abierta, se saldría el combustible, lógicamente. Entonces se cierra y ahora la mezcla que hay aquí dentro la está comprimiendo. Hasta llegar al punto máximo, punto muerto superior, aquí arriba, donde se produce la ignición. La bujía hace que salte la chispa. Al saltar la chispa, el combustible que está aquí dentro explota. Y al explotar, se produce la cesión de la energía. Aquí lo tenemos ahora, trabajo. Ahora damos el trabajo útil y se produce la expansión. Veis las dos válvulas cerradas, lógicamente. Los gases que hay aquí, al haber producido la explosión, quieren expandirse. Entonces producen ahí un empuje de este pistón hacia abajo. Seguimos. Lo veis, sigue, sigue, sigue hasta llegar abajo. Hasta el punto muerto inferior. Aquí termina de ceder energía. Y se abrirá la válvula de escape para que los gases que hay aquí puedan salir al exterior. Veis, mientras sube, van saliendo los gases al exterior por aquí. Ahora fijaos, habrá aquí un pequeño momento en el que se abren las dos válvulas. Se puede apreciar, de tal modo que esto también ayudaría a empujar. Por eso algo de combustible se perdería. Aquí le he dado rápido. Veríamos que estamos ya en la admisión. Una vez que ha terminado el escape, ya empezaría la admisión. Al bajar esto, otra vez, lo veis, empieza la admisión. Bueno, en los motores más antiguos que tenían carburador y eso simplemente, ya veis que la admisión, bueno, en los antiguos y en todos, la realiza, lo que esto hace es una presión negativa y por aquí entra el combustible. De acuerdo, la diferencia entre los que tienen inyección y los que no, aquí no es necesario comentarlo. Este es el funcionamiento básico. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser comentar esto mismo que os he explicado, solo vamos a verlo en este ciclo teórico. ¿Qué es lo que ocurre? Hemos explicado primero el proceso básico para entender el motor, ya entendemos cómo funcionaría esto y ahora vamos a relacionarlo con el ciclo teórico. Entonces, igual, empezamos con la admisión. Realizamos la admisión y si os dais cuenta, llegamos hasta el punto muerto inferior. Y todo esto se llena de combustible. Una mezcla, ¿no? Mezcla de combustible. ¿Dónde estaríamos en el ciclo teórico? Pues mirad, estamos aquí, que es un momento de volumen mínimo. Volumen mínimo. Estábamos aquí arriba. ¿Vale? El volumen es mínimo. Y se desplaza hasta aquí, donde el volumen, lo veis, ha aumentado hasta el máximo. ¿Veis? Se produce hasta el máximo. Aquí aumenta el volumen al máximo. Y nada más, no se produce ninguna variación en presión, porque veis que esta otra, ¿eh? Aquí tendríamos la presión y aquí tendríamos el volumen. ¿Vale? Veis que aquí no se produce variación porque efectivamente es presión atmosférica. ¿Vale? Vamos a pensar en un motor sencillo, sin turbo ni nada. Presión atmosférica. Presión constante. Lo vemos aquí. Una vez que llegamos aquí, que ya tenemos hecha la admisión, ya sabemos que lo que nos toca es la compresión. ¿Qué es lo que hace la compresión? Pues vamos a seguir mirando. Mirad qué sencillo de entender es. Va disminuyendo su volumen, ¿verdad? Pero la mezcla está aquí dentro. Por lo tanto, a la mezcla estaré aumentando su presión. Entonces, el desplazamiento es este. ¿Lo veis? Disminuimos el volumen. Fijaos, aquí estaríamos en medio, estaríamos por aquí. Disminuimos el volumen y aumentamos la presión. Seguimos aquí. Hasta que llegaría eso. Vamos a parar ahí. Mirad qué es lo que hemos hecho. Hemos llegado hasta aquí. Y para llegar hasta aquí, hemos hecho primero la admisión y después la compresión. Todo esto, cada uno de los ciclos, es media vuelta del cigüeñal, que lo estamos viendo aquí. Si os dais cuenta, hemos dado una vuelta completa del cigüeñal. Una vuelta completa. Y todavía no hemos hecho trabajo. Hasta aquí, el trabajo lo estamos aportando nosotros. El motor no nos ha dado nada. Por eso necesitamos, para arrancar un motor, aportarle energía externa. Hoy en día se utilizan los motores de arranque para moverlo al principio. Porque veis que esta admisión y esta compresión hay que realizarla antes de que arranque el motor. Y para que realice el movimiento, pues tendremos que hacerlo nosotros desde fuera. Bien con el motor de arranque o bien, si recordáis, un ejemplo también, seguro que lo habéis visto en televisión, en películas o en anuncios, cómo se arrancaban los coches antiguos, ¿verdad? Con una palanca grande que se le daba vueltas. Era por esta razón. ¿Vale? Fijaros que hemos llegado hasta aquí. Hemos dado una vuelta completa al cigüeñal y el motor no nos ha dado trabajo. ¿Eh? Estamos en ese punto. Seguimos. Ignición. ¿Qué ocurre ahora? Ahora, esto que está aquí totalmente comprimido, hago saltar la chispa, entonces, claro, su presión aumenta. Aumenta de un modo enorme. Porque todo lo que hay aquí ha explotado. Aumenta de un modo enorme. Pero el volumen, no, no le pasa nada al volumen, porque estamos aquí arriba. Ahora mismo el volumen no cambia. ¿Verdad? Estamos ahí, en el tope. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Ahora, que esto baje. ¿Verdad? Y ahí será, ¿lo veis? El proceso de expansión. Ahí tenemos la expansión. ¿Lo veis? Estos gases empujarán el pistón hacia abajo. Aquí tenemos cómo lo van empujando. Y claro, ¿qué le ocurre al irlo empujando? Pues al irlo empujando, el volumen cambia. ¿Veis cómo cambia? Se hace más grande. Y la presión, lógicamente, también cambia. Al haber más volumen, habrá menos presión. Ahí tenemos la expansión. ¿Lo veis? Llegaríamos hasta abajo, otra vez, hasta el punto muerto inferior. ¿Dónde estaríamos aquí? ¿Eh? Después de la expansión. ¿Qué nos queda después de la expansión? Tenemos gases aquí dentro, después de la explosión, que no me sirven. Pues habrá que echarlos. ¿Verdad que sí? Se abrirá esta válvula. ¿Lo veis? Y aquí estoy en ese punto, porque estoy en el punto muerto inferior. Y lo único que hace es abrirse la válvula. Al abrirse la válvula, la presión rápidamente bajará. Porque toda la presión que hay aquí dentro se escapará por ahí. Vamos a ver un poquito más. ¿Veis cómo se abre? En el escape. Y además, no solo esto. Al abrirse la válvula, baja la presión de golpe. Y se queda aquí. A la presión atmosférica. ¿Ahora qué ocurre? Todo esto sigue teniendo gases. Bueno, pues, ¿qué habrá que hacer? Seguir echándolos. Subimos hacia arriba. ¿Lo veis? Y aquí ahora estamos en el escape. Veis que esta misma línea va en los dos sentidos, ¿verdad? Ahora hacemos el escape para llegar hasta aquí. Hasta llegar al final, donde termina de echar los gases. Y ya se abre otra vez. ¿Veis? Llegaríamos a este punto. Se abre otra vez la válvula de admisión. ¿Vale? Bueno, espero que lo hayáis entendido. Yo creo que no me he saltado ningún paso. Está todo el ciclo teórico explicado. Y al principio, pues, ya veis que he explicado solamente esto. Las levas, ya os dije que no me iba a parar mucho en ellas. Pero si lo vais observando vosotros el vídeo, podréis ver cómo se produce ese giro más lento que os había comentado. Y también importante que os deis cuenta de cómo el cigüeñal ha dado dos vueltas completas para realizar un ciclo. Ya os comenté que en la primera vuelta llegábamos hasta aquí, ¿verdad? Hasta la compresión. Y en la segunda vuelta realizábamos esta otra parte. Y que al principio necesitamos aporte energético externo para poder llegar hasta aquí. Una vez que el motor ha arrancado, ya por sí mismo, ¿verdad? Él se mantiene. Ya es capaz de mantener este ciclo. La misma fuerza, el mismo giro que tiene, ya le permite otra vez continuar. ¿De acuerdo? Venga, pues espero que os sea de utilidad. Y nada más.